Las declaraciones del senador Félix Salgado Macedonio son radicales y atentan contra la cordial relación que debe prevalecer entre el gobierno federal electo y los gobiernos de los estados y municipios, dijo Rogelio Márquez Valdivia, delegado nacional del Partido de Encuentro Social en el estado de Quintana Roo. El senador suplente consideró que la postura asumida es de una actitud muy arrebatada, que no quiere decir que esto sea necesariamente la opinión ni del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y mucho menos de la directiva del Movimiento de Regeneración Nacional. Salgado Macedonio, yo todo el mundo lo conocemos, es una persona muy radical. La realidad, él como legislador, poco ha dado a nuestro país. Principalmente se ha encontrado con ser una persona muy cuestionable en todo su actuar. Él puede opinar, pero sin embargo, no puede agredir y sobre todo porque está atentando contra lo que requiere el nuevo, el próximo ejecutivo, López Obrador, que es tener una cordial relación con todos los gobernadores. Entonces, por la parte de él, no como partido Morena, porque eso fue Salgado Macedonio, que lo conocemos. Él lo hace porque en ese momento se le ocurrió y hace muchas cosas así que no piensa y actúa de una manera muy arrebatada. Evidentemente que no tiene razón. Por otra parte, referente al siguiente proceso electoral, dijo que el Partido Encuentro Social permanece con registro vigente para el estado de Quintana Roo y participará en las siguientes votaciones, pero antes deberán esperar la indicación de su dirigente nacional. Vamos, estamos en espera de lo que suceda a nivel nacional, pero eso ya, inclusive, ya le corresponderá. Estamos en que hubo el presidente nacional de Encuentro Social, Hugo, Eric Flores, ya nos dé la indicación correspondiente. Estamos en espera. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notimisión, Héctor Belló. Gracias por ver el video.